Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 26 de abril de 2024 y vamos a ver las principales subidas y caídas del IBEX 35. Hoy es Activo subiendo un 1,56%. Para quien no me conozca, mi nombre es Alejandro y vengo invirtiendo en el mercado de valores desde el año 2008. Bueno, aquí también recordaros que os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Bueno, principales subidas para BBVA suben un 4,57%. Le sigue a Acciona con una subida del 4,10% y Grifols una subida del 3,71%. Generadas caídas encontramos a Repsol, se deja el 1,90%, Redia se deja el 0,45% y Acerinox una caída del 0,10%. Bueno, aquí tenemos el IBEX 35, ya sabéis que lo venimos viendo diariamente en velas diarias y bueno, la verdad que tiene un muy buen comportamiento. Nosotros ya comentábamos que, bueno, aquí más en el corto plazo, pensábamos que íbamos a tener una corrección para luego, bueno, acabar viendo nuevas subidas en los mercados y bueno, el IBEX 35, como veis, pues de la caída de esta zona de 11.100 puntos que caía esta zona de 10.500 ya ha recuperado toda esa caída y ha cerrado incluso por encima de esa zona de resistencia, encima en, digamos, en velas semanales. Así que muy buen aspecto que comentábamos en el IBEX 35, que comentábamos que teníamos objetivos alcistas, una nueva zona de 10.800 se acabó cumpliendo, lo teníamos aquí marcado y teníamos otro objetivo, en este caso muy ambicioso, siempre hemos contado que, bueno, vamos a tardar mucho tiempo en cumplir este objetivo alcista, la zona de los 14.500 puntos y que no teníamos de momento ningún otro objetivo alcista. Pues bien, con la subida de hoy le podemos proyectar un nuevo objetivo alcista para el IBEX 35, en este caso, en el corto plazo. Así que marcaríamos este último tramo al alza, como es aquí con un Fibonacci, bueno, simplemente, pues como veis, pues trazamos la caída de aquí a esta zona del 50% y nos sale un objetivo alcista a la zona de los 11.799 puntos, es decir, prácticamente, objetivo alcista a la zona de los 11.800 puntos. Y bueno, como veis en pantalla, pues es una zona que viene comprendida entre estas dos líneas que tengo marcadas de resistencia. Así que, bueno, veremos con el tiempo, se la acaba cumpliendo. Ya comentábamos, nosotros, pese a las caídas que estamos viendo en el mercado en general, nosotros hemos seguido apostando con la idea de que los mercados iban a seguir subiendo. Hemos hecho nuestros vídeos comentando por qué pensábamos eso y cuáles eran nuestros motivos. Y bueno, el tiempo nuevamente nos ha dado la razón. Y bueno, simplemente, pues vamos a seguir viendo ahora, en este caso, pues las acciones que más han subido y más han caído en el día de hoy. Déjanos en comentarios, si te va a decir bien, lógicamente, si has venido viendo nuestros vídeos y si ya veníamos comentando que nuestra idea era que íbamos a tener esa caída para luego acabar viendo más subidas. Pese a que, bueno, muchos otros sitios, pues alertaban de, bueno, que iban a venir grandísimas caídas. Bueno, recordaros antes de continuar que todos estos vídeos vienen patrocinados por esta página web de chollosdeluxe.com. Si navegáis por la página, podréis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Y además, si no os queréis perder ninguno de sus chollos, podéis seguirlo tanto por Telerand como por WhatsApp. Y además, yo os dejaré el enlace en descripciones. Bueno, vamos, antes de empezar a ver esas acciones que más han subido y más han caído hoy, a volveros a recordar. Lo hicimos en el vídeo de esta mañana, o lo recordamos ahora en el vídeo de la tarde, por si hay que no ha visto el de la mañana. Simplemente comentaros que teníamos, estamos en nuestra cartera, la cartera nuestra general. Estamos invertidos en Monster Beverage. Y bueno, ayer precisamente nos saltaba el stop en 52. Nos saltó por muy poquito, la verdad que fue una lástima, pero bueno, para eso está el stop, para cuando llegue a esa zona que salte. Y como veis aquí, bueno, acabó tocando zonas, en este caso, de 51 con 98. De ahí luego, bueno, viniera un rebote de alza. A nosotros ya nos saltó el stop, así que bueno, mala suerte. Bueno, no hemos salido con pérdida, hemos salido con beneficios, un beneficio de un 1%. Lo pondremos luego en nuestro listado. Y bueno, pues simplemente para comentaros que hemos salido de Monster, que es una acción que nos sigue gustando, sigue estando alcista. Pero bueno, que ahora ya una vez que hemos visto esta caída, pues esperaríamos a lo mejor que cayese hasta zona de 50 o zona de 48 por una posible nueva entrada. Eso sí tenemos liquidez, porque si vemos alguna otra acción que nos parezca interesante, pues lógicamente emplearíamos ese capital para entrar en esa otra acción. Bueno, vamos ya con las tres acciones que más han subido en el día de hoy. La que más ha subido ha sido BBVA. La verdad que espectacular lo que está haciendo BBVA. Aquí nosotros marcábamos ya hace ya tiempo varios objetivos altistas. De hecho, habíamos marcado tres objetivos altistas. Uno por este, como veis aquí, este canal bajista ha roto al alza. Comentábamos que teníamos objetivo a zonas de 6.50, objetivo ya cumplido. Luego marcábamos una posibilidad de que la, bueno, este canal que comentábamos bajista pudiera ser la parte de una bandera. Así que marcábamos objetivo altista a esta zona de 8.70, que también se acabó cumpliendo. Y por último, habíamos marcado también un impresionante objetivo altista. Comentábamos que tenía aquí este rango lateral, prácticamente era un doble suelo. Y que le marcábamos objetivo altista, como veis aquí, a esta zona de 10.45. Y bueno, también lo acabó cumpliendo. Así que espectacular lo que está haciendo BBVA. Y como veis aquí, pues rompiendo hoy al cierre esta zona de resistencia. Y en subida libre. Así que la verdad que espectacular los BBVA. Simplemente también recordaros que es una empresa, o está en un sector que, bueno, que cuando venga mal dada, pues lo que también puede caer bastante. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros no estamos dentro de BBVA, pero en el caso de estar dentro, ya empezaríamos a colocarle de stock por debajo de esta zona de los 9.89. Ya que si la refuerza o la baja, podríamos ver caídas hasta la zona de la media móvil 200. Y bueno, como veis, pues espectacular. Es subida libre. Aquí tendría su primera zona de soporte. Y bueno, simplemente pues el que esté dentro puede disfrutar de las ganancias. Y lógicamente, bueno, proteger su capital. Bueno, vamos a continuar. Una vez visto BBVA, pasamos a ver ACCIONA. Que en este caso, BBVA, no sé si lo he dicho, ha subido un 4.57% y ACCIONA ha subido un 4.10%. Bueno, ACCIONA marcábamos varios objetivos bajistas. Se acabaron cumpliendo también todos. Así que por ese apartado estamos contentos. Y bueno, marcábamos soporte en esta zona de los 99.80. Y comentábamos que si ha perforado la baja, pues podríamos acabar viendo caídas hasta esta otra directriz artista que tenemos marcado de color verde. Sigue respetando esa zona de soporte. Y de hecho, como veis, bueno, está chocando una y otra vez con esta directriz bajista. Y hoy ha conseguido superarlo. Aunque para nosotros, bueno, les vamos a pedir que también sea capaz de superar esta zona de antiguo soporte. La resistencia de los 112.30 para creernos la ruptura de esta directriz bajista. Y bueno, lo malo que tiene también ACCIONA, que con tantas caídas que ha tenido, pues bueno, luego tiene muchos obstáculos por el camino. Luego tendría obstáculos en la zona de 117. Luego la media móvil 200. Luego un poquito más arriba en 131. Luego ya en zonas de 138. Eso es lo malo, como comentamos, de cuando hay fuertes caídas, pues luego tiene muchas zonas de resistencias a intentar superar. Aunque bueno, de momento no le vemos ningún cambio de tendencia, por decirlo así. Y bueno, seguimos pensando que lo más probable es que sea con las caídas. Por lo menos mientras no supere, como comentamos, esta zona de 112.30. Bueno, vamos ya con la tercera acción que más ha subido en el día de hoy, que ha sido Grifols. Ayer precisamente comentábamos que estaba en zona de soporte. Para nosotros es un soporte muy importante. Entonces es un soporte, digamos, débil. Es un soporte, obviamente, contundente, que es la zona de 7.80 a 8.11. Ayer testeaba esa zona y hoy con un pequeñito rebote. En este caso de 3.71%. Por lo que comentamos que es un soporte importante, porque bueno, la verdad que la acción ha subido fuertes caídas. Llegaba a esta zona de 7.80 prácticamente. De aquí tenía un buen rebote. Y luego, bueno, luego cayó, perforado a la baja. Y como veis está luchando por mantenerse en esta zona de soporte. Ha tenido dos amagos de acabar perforando a la baja. Luego tuvo una subida hasta esta zona de resistencia que habíamos marcado. Justo la mitad de esta gran vela roja. Y bueno, desde aquí no pudo con esta resistencia y ha venido nuevamente a testear esta zona de soporte. Si lo perdiese a la baja, pues ¿qué vigilaríamos nosotros? Nosotros vigilaríamos esta zona de 6.34. Ya que si perfora a la zona de 7.80 y llegase a esta zona de 6.34 habría que ver qué sucede en esa zona. Si acaba aguantándose la zona de soporte y de ahí subiendo sería positivo. Pero si acaba perforando a la baja, podemos ver caídas muy duras en Grifols. Así que bueno, nosotros de momento simplemente pues a estar atentos a lo que suceda en Grifols. Que esta era una zona, digamos, interesante para invertir. Lógicamente eso ya cada inversor, como siempre decimos, tiene que ser dueños en este caso de sus decisiones. Y bueno, si está en zona de soporte importante, podemos ver cierto rebote. Pero seguimos pensando que tiene mucho peligro esta acción de poder hacer alguna ampliación de capital por la extrema deuda que tiene. Así que nosotros de momento vamos a mantenernos un poquito alejados. Bueno, vamos ya con las tres acciones que más han caído en el día de hoy. La que más se ha dejado ha sido el Repsol. Una caída del 1.90%. Que bueno, como veis en el gráfico, le lleva a esta zona de soporte antigua resistencia de los 14,74. Y como veis, bueno, justamente tanto la sesión de ayer como la sesión de hoy, pues se ha llegado a esta zona. Veremos si aguanta la zona. Porque en caso de que no aguante, pues podríamos ver caídas en principio hasta la zona media móvil 200. Incluso como veis que está paralela a esta directriz alcista. Bueno, de momento en que comentamos está justo en zona de soporte. Siguiente soporte, solo más que tenemos esta antigua resistencia de los 14,03. Como veis, media móvil 200 pasa por ahí también la directriz alcista. Y luego, como soporte último, que ya sé que emploraría bastante el aspecto técnico, sería la zona de 12,81. Así que bueno, de momento en zona de soporte veremos qué sucede ahí a partir del lunes. Si la acaba aguantando o la acaba perforando a la baja. Vamos a esta ocasión con Rebella. En este caso, una caída pequeñita del 0,45%. Nosotros es una acción que seguimos viendo dentro de este canal que tenemos marcado en verde alcista. Acción que, como veis, era bastante alcista. Aquí de hecho amagaba con perforado a la baja. De hecho, marcamos también esta zona de los 14,13 como última referencia que teníamos nosotros. Y en caso de que perforado a la baja podíamos ver más caídas. La aguantó. Y bueno, de aquí vino rebotando. Tiene zonas de resistencia. La primera en zona de 16,56. Si la supera, pensamos que podíamos ver más subidas en Redella. Y como soporte, como comentamos, la directriz que hemos comentado al cista pasa por 15,20. La media móvil 200 que pasa a la zona por 15. Y como comentamos, esta zona de 14,13. Mientras no perforado a la baja de 14,13 nosotros seguimos pensando que lo más probable es seguir viendo la continuidad de las subidas. Bueno, por último vamos a ver a Acerinox. En este caso, Acerinox se ha dejado un 0,10%. Bueno, aquí en Acerinox, hemos comentado varias veces. Bueno, tenemos este amplísimo rango lateral. Así que bueno, habría que vigilar si es capaz, también con el tiempo de superar esta zona de resistencia de la zona de 10,92 a 11,16. Si la supera, pues podríamos tener un buen objetivo alcista para esta acción. Que de hecho tenemos uno por este canal bajista roto al alza a zonas de 12,64. Más en el corto plazo. Os lo esperamos que tuvo una mala recomendación. Y bueno, nos dejó este hueco bajista. Tras la recomendación, me parece que fue de JP Morgan, que lo marcó perfectamente. Que le bajaba el precio objetivo. Pero bueno, la verdad que ese día cayó bastante. Llegó a esta zona de 9,69 y entonces ha venido rebotando. Así que bueno, si sigue rebotando, veremos si es capaz de cerrar este hueco. Y también si es capaz de superar esta zona de resistencia. Que estaría entre la zona de 10,58 y 10,66. Un cierre diario con encima de 10,66 sería positivo para Zerinox. Que estaría ya muy cerca de esta zona que hemos marcado de resistencia y de sus máximos históricos. Así que zona de resistencia importante. Bueno, realmente los máximos históricos están un poquito más arriba, perdón. En 11,89. Esto sería para la ruptura de este rango lateral. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya sido de utilidad. Dejadnos en comentarios vuestras opiniones, vuestras consultas. Como siempre os dejamos el discrimenio. Recordamos que cualquier tipo de opinión e información emitida en este vídeo no constituye recomendación alguna de inversión. Es la visión de activo bolsa del mercado en el momento de emisión. A la hora de invertir es importante formarse, ser responsable de su inversión. Y tener controlado el riesgo, ya que se puede perder parte o la totalidad del capital empleado. Bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos los que ha llegado hasta el final del vídeo por vuestra atención. Y hasta un próximo vídeo.